El vicepresidente del gobierno parroquial de Sabanillas, el señor Glutario Mijas, mediante una rueda de prensa manifestó su inconformidad con lo que acontece con la empresa del Citanizagua, ya que decir de la autoridad, se ven muy afectados por el trabajo que ellos vienen realizando, ya que no lo realizan de una manera técnica. Del Citanizagua, o sea, en su ejecución, pues, nos afecta mucho eso en cuanto a la tenencia de la propiedad por parte de la corporación para luego darle, pues, a Hidrochina que pueda ejecutar el trabajo, ya sea esto apertura de vías, acentamiento de campamentos. En eso sí, pues, el material, el movimiento de material, lo cogen, lo ponen en una bolqueta con las máquinas y lo llevan a depositar en una escondrera y luego de esa escondrera es desalojado, pues, a la cuota baja del río se muere. Cosa que yo no le veo, que es el rojo. Entonces, en ese sentido yo les agradezco a todos ustedes y, de la manera más respetuosa, hagamos un intento, hagamos todo lo posible para que esta situación se acorde. Dicenlo del Ministerio del Ambiente, había clausurado esa escombrera que usted manifiesta porque no brindaban las garantías necesarias. ¿Actualmente siguen votando los escombros allí? Sí, no, o sea, poco respeto hay, digamos, de parte de la empresa. Por ejemplo, no se observa el valor humano de las personas que habitamos en el sector. Los escombros no pueden ser cogidos de un lado, puestos en la escondrera y luego de ahí botados con la misma maquinaria hasta la cuota baja del río se muere, pues, insisto, en lo que... Cabe indicar, amigos televidentes, que estos inconvenientes se vienen registrando desde hace ya algún tiempo atrás, por parte de la empresa Hidrochina, la misma que la encargada de construir el proyecto del Citanizagua. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.